Poro con los candidatos a la presidencia de la república Las estrategias para enfrentar la creciente desigualdad en el país, primera parte El estado que debe ser un movilizador social hacia arriba, moviliza hacia abajo porque la clase media la única manera de que sus hijos tengan mejores oportunidades, por ejemplo en la educación, es gastar en educación privada Don Otto lo que nos propone es hacer de Costa Rica una sola zona franca No, es que él no ha dicho ¿Por qué no pensar en hacer de todo Costa Rica una zona franca? Si ahí están los empleos, ahí están las oportunidades, por Dios, ¡hagamos de Costa Rica una zona franca! Un latifundista en Pérez Celedón hablándonos de pobreza, por Dios Este sábado 26 de septiembre a las 5 y 30 de la tarde por Canal 15 TV Consentido